Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Hoy domingo 25 de septiembre de 2022, estamos pues con este atardecer frío, con tensión de lluvia, acá en la variedad de Siloé. Hoy domingo 25 de septiembre de 2022, se realizó pues la final del fútbol acá en el torneo del Calvo, que ganó el equipo de Lambis. A estas horas de la tarde ya pues cuando la estrella de Siloé está presta para anunciar que ya va a llegar la noche, estamos desde el embalse del río Cañaralejo. Hoy domingo 25 de septiembre de 2022, ahí están los pellares, los pellares cuidando sus crías acá en el embalse del río Cañaralejo. Hoy domingo 25 de septiembre de 2022, en este atardecer frío, con viento, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Muchas golondrinas circulando el espacio aéreo del embalse, lo que nos indica que va a llover en las próximas horas. Hoy es domingo 25 de septiembre de 2022. Estamos pues acá en el embalse del río Cañaralejo, a estas horas de la tarde-noche, porque ya va a comenzar próximamente la noche. Esta tarde, que el sol no se quiere ir, el cable operando normalmente, energía normal, acudito normal, catalán normal, en el embalse del río Cañaralejo. Con este atardecer, hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero con amenaza de lluvia. Miren las golondrinas, como circulan aquí por el espacio aéreo del embalse del río Cañaralejo. Hoy, domingo 25 de septiembre de 2022. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad del contagio, sobre todo con los adultos mayores. Si lo ve, te ven yo tú, si lo ve, te ven yo tú. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Silo de Cali, Colombia. Bueno, nos despedimos de ustedes y nos vemos más adelante con más videos en el resto de la tarde y la noche de hoy. Aquí, esta hermosa criatura, este pellar, los pellares moviéndose acá en el embalse del río Cañaralejo. En esta tarde, las golondrinas también circulando por el espacio aéreo del embalse del río Cañaralejo. Hoy, domingo 25 de septiembre de 2022, en este bello atardecer con amenaza de lluvia para las próximas horas. Si lo ve, te ven yo tú, si lo ve, te ven yo tú, temperatura 25 grados centígrados, bastante viento y como ustedes pueden notar, muchas golondrinas circulando por estos lados. Y aquí viene este pellar buscándonos, mirando a ver que, para defender a sus crías, que nos vamos a meter en su espacio. Hoy es domingo 25 de septiembre de 2022, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Silo de Cali. Gracias. Gracias.